Teorema número 3. Vamos a analizar nuevamente otro teorema, a ver a dónde nos lleva, y poder sacar conclusiones. Aquí tengo producto de bases distintas, ¿verdad? Bases diferentes, ahí está, bases diferentes. Pero tienen un exponente común, ¿no? Un exponente común. Claramente el exponente a un producto, sólo a un producto, no una suma, no una resta, puedes elevar a cada uno. Muy bien, yo elevo a cada uno, genial, ahí está. Y tendríamos a a la n por b a la n. Esa es la operación que estamos obteniendo. Ahora, hay que ser juiciosos, como se trabaja con variables, y no sé cuáles son esas cantidades, hay que definirlas. Entonces, al definirlas, aquí estamos avisando, que a y b, por ejemplo, tienen que pertenecer al campo de los números reales. Es decir, puede ser cualquier número real. Muy bien, a y b, cualquier número real. El exponente, aclaro, aquí yo defino que esté en el campo de los números naturales. ¿Ya? Números naturales. Entonces, con ello, ya estoy descartando de que n puede tomar el valor de cero. ¿Ya? Descarpo el valor de cero. Entonces, ¿sí es posible que esto se dé? Sí. Sí es posible. ¿Ya? Así que, ahí está bien definido. Ahora, profe, ¿n también puede pertenecer a los reales? Sí. N puede pertenecer a los reales. Esta cantidad que tú estás apreciando acá, n, sí puede pertenecer al campo de los números reales, pero, pero, no te olvides, hay que restringirle el cero. ¿Ya? Ya que a y b, ya que le estás diciendo que a y b sí puede ser cero, entonces, cero al cero no está definido. Mucho cuidado en la operación para que te dé el resultado llamado potencia. ¿Ya? Entonces, aclarando eso, muy bien, ya viendo, ahora vamos a hacer las operaciones básicas que se tienen en cada uno de ellos. Por ejemplo, yo veo aquí un producto, x por y, entonces mi resultado será x elevado a 5 por y elevado a 5. Vamos con la parte numérica. Al revés, yo veo que ambos tienen exponente común. Estamos aquí prácticamente en la definición. Entonces puedo escribirlo como un solo exponente y que los números queden multiplicados. Entonces, rápidamente digo, acá será 2 por 3 elevado a 3. Y 2 por 3, ello es 6. Entonces sería 6 elevado a 3. Aquí, de la misma manera, vamos a aplicar de forma distributiva a cada uno de ellos. A cada uno de ellos. Es decir, aquí tendríamos raíz de x elevado a 16. Por y a la 7 elevado a 16. Luego tendríamos por z a la 8 elevado a 16. Operando rápidamente, ¿no? Operando rápidamente. Aquí en la primera parte se simplifica porque aquí es 2 y aquí es 16. Y recuerda que el índice radical divide al exponente. Lo que significa que a x me queda como elevado a 8. Luego, acá tenemos un producto, ¿verdad? 6 por 7. A ver, vamos a ver acá. Por y. 6 por 7, 42. Llevo 4 y 7, 11. Muy bien. Luego viene por z. Z, ¿no? 8 por 6, 48. Y sería 128 el resultado. Ahí está. Entonces, digamos, operando cada uno. Teniendo en cuenta, teniendo en cuenta, siempre aclarando, ¿no? Que x, y, z, tienen que ser, ¿qué? Diferentes de cero. Vete acostumbrando a eso, por favor, ¿sí? Que cuando veas variables, aunque no te lo diga, tú tienes que ir acostumbrándote. Y poco a poco, poco a poco, cuando tú estés acostumbrado a darle condiciones, hacerte ese cuestionamiento de, ¿y si fuera cero? Ah, ok. Aquí no habría ningún inconveniente, profe. ¿Por qué está colocando ello? Ah, genial. No hay necesidad de colocar. ¿Por qué, profe? Porque los exponentes son cantidades numéricas. No importa aún si valen cero. El exponente, al ser un número, no rompe ninguna operación. ¿Ya? Entonces, no hay necesidad de estar aclarando las variables. Pero esos cuestionamientos, es a lo que ya tienes que irte acostumbrando. Ve arrastrando esos conceptos, por favor. Vamos con el siguiente. A ver, vamos por acá. Aquí tenemos un producto. Entonces, a la fracción AB, muy bien, ahí está, a la fracción AB, estaríamos elevándolo a la cuarta por c elevado a n, también lo elevamos a la cuarta. Genial, operando. En una fracción, el exponente se distribuye, ¿verdad? Ahora, tendríamos A a la cuarta sobre B a la cuarta por potencia y potencia se multiplican. C elevado a 4n. Se acabó. Se acabó. Pero ahora, profe, yo veo aquí una letra que está dividiendo. ¿Puedo restringirlo? Claro que sí. B tendría que ser distinto de cero. Porque para nosotros, la división entre cero no está definido. Por lo tanto, no es... Debo aclararlo, debo aclararlo, debo considerarlo. Eso es lo que tienes que venir arrastrando, por favor. Cuando tú permitas hacer... Cuando tú llegues a ese punto de, cada vez que tú veas un ejercicio, y si ves que puedes restringir a una variable, hazlo. Cosa que, cuando te dejen una pregunta teórica, tú ya estás acostumbrado a darle restricciones y hacer evaluaciones directamente ya. Sin necesidad de estar dudando.